Hemos tenido la suerte de que el concejal Eloy Echazú nos hiciera una visita, el año pasado también lo hizo Martín Medvedosky, sobre el tema de la reglamentación, cierto, de la compra, de lo que nosotros hacemos, la producción que hace un taller protegido con el municipio. El año pasado nosotros habíamos firmado un convenio con el señor intendente, él siempre puso de manifiesto su voluntad y el compromiso en épocas de campaña, que el convenio seguiría igual, pero lamentablemente no se llegó a buen término. El señor Fadul, quien es el que maneja, digamos, la economía del municipio, consideró que nuestras bolsas son más caras y que le compra otro comercio. Bueno, eso ya es de público conocimiento, nosotros intentamos de hablar con él, de decirle que tenemos otro tipo de bolsa, jamás nos llamaron a una compulsa de precio ni nada por el estilo, así que eso quedó en la nada, se hizo un solo pedido y el pedido de 120.000 pesos fue encima pagado en dos veces. ¿Cómo se lleva adelante entonces el funcionamiento de un taller, teniendo en cuenta, bueno, esta pérdida importante por ahí para justamente la gente de APADE? Sí, todo es importante, hasta la gente, cierto, que viene y nos compra un paquetito de bolsa, para nosotros es muy importante, obviamente que necesitamos la ayuda también del municipio. Nosotros, gracias a Dios, ya hemos firmado el convenio y ya estamos entregando, eso ha tenido continuidad en el tiempo, con la provincia. Seguimos siendo los proveedores de todos los hospitales de la provincia, ahora esta vez con un modo nuevo, cierto, vamos a cobrar a través de un programa unido, que es cierto, es el fideicomiso de las petroleras y las mineras, cierto, entonces eso se maneja a nivel provincial y es lo que, ahí está nuestro convenio para que no existan demoras en el tiempo, es entrega y 30 días, a los 30 días cobrar. Bien, Rosa, por otro lado, bueno, siguen trabajando en lo que es la panadería, esperando, bueno, en algún momento poder brindar este servicio también a la comunidad. Sí, también tenemos un compromiso de la señora gobernadora, que el año pasado le ha pedido al señor Pablo Grasso que nos ayude con las terminaciones, cierto, a través del IDU. Una de las personas que nos ha dado una mano muy importante, y lo quiero destacar, es el ingeniero Pancho Anglesio. Nosotros le pedimos una ayuda porque se firmó un convenio de colaboración entre Apadi y Vialidad Provincial, y la verdad que teníamos inconvenientes serios en nuestra sede, con la lluvia, caía el agua desde los plafones. Bueno, eso fue subsanado, después necesitábamos con urgencia un chofer, también de la parte de él hemos tenido, pero una respuesta inmediata, lo que quiero agradecer al jefe de automotores, a la parte que le corresponde también a la gente que hace el mantenimiento de los edificios, una respuesta, pero inmediata, apenas le hicimos el llamado, a la media hora teníamos la gente acá, y la verdad que quedó todo muy bien. Son terminaciones las que tenemos en este momento, instalar el equipo de calefacción, que de eso ya estamos hablando y está todo listo a firmar posiblemente en esta semana, la compra también de manos de la gobernadora con el programa unido, se nos va a comprar a través del Ministerio de Desarrollo Social, el equipo de calefacción, que es lo más pesado que nos hace falta, pero el resto lo tenemos todo.